La recomiendo para volver, digamos, a una de las bases feministas, científicas, que nos permiten adentrarnos a los debates que vamos a examinar hoy. En el año 78, es decir, ya llovió, ¿verdad? Hay una feminista materialista francesa que se llama Colette Guilloumin y ella publicó dos artículos en una revista que se llamaba Cuestiones Feministas. Hoy se llaman Nuevas Cuestiones Feministas, pero es como la continuidad de esta revista. Son artículos que fueron traducidos al español años después, ¿no? Y ella, Guilloumin, evidenció, evidenciaba a lo largo de estos dos artículos, cómo la idea de naturaleza, ¿no? Desde todo ese debate que se dio desde finales de los 60, inicios de los 70, a partir de las feministas, de que existe una falsa dicotomía entre naturaleza por un lado y cultura por otro, ¿no? Y entonces ella evidenciaba en esos artículos cómo la idea de naturaleza reduce a las mujeres a una clase, ella habla de las mujeres como clase, pero en este momento es suya, pues es materialista, a una clase que es objetivada y cosificada, ¿no? Y este sexismo, dice Guilloumin, este sexismo, que está basado en el discurso de la naturaleza, va a conllevar a un trato material y también mental de las mujeres como cosas. Es decir, las mujeres no van a tener ni voz, ni voluntad, ni movimiento propio. Y esto es lo que evidencia el autor, insisto, en el 78, ¿no? Y entonces, pues, las fruturas que provocaron los movimientos feministas y la producción intelectual, científica, feminista, desde finales de los 60 y a lo largo de la década de los 70, del siglo pasado, radicó justamente en tejer otros relatos y otros sentidos, ¿no? Y buscó otorgar un lugar específico a los cuerpos, a las materialidades de los cuerpos también, ¿no? Y es un poco lo que nos recuerda Silvia L. Hill en el capítulo que les propusimos, cuando ella se pregunta cómo sería hoy un futuro tejido de otros sentidos y otros relatos. Y me parece que me impactó mucho esa pregunta de cómo sería hoy poder crear otros relatos, porque es lo que ya las mujeres hicieron hace cinco décadas atrás, ¿no? Entonces, hoy estamos nuevamente ante esta pregunta, ¿no? Cómo sería imaginar este futuro, ¿no? Y lo pongo sobre la mesa, digamos, desde el inicio de esta sesión, porque el panorama que tenemos delante de nosotras, nosotres hoy, puede aparecer tan sombrío a veces, ¿no? Y según la percepción, obviamente, de cada quien y los momentos, pero puede parecer a veces tan sombrío que me parece muy necesario para muchas, muchas de nosotres poder imaginar justamente un futuro no tan lejano, ¿no? En el que apercibamos nuevamente, así como sucedió hace cinco décadas, ¿no? Estas rupturas que tanto aportaron a nuestros cuerpos, nuestros cuerpos entendidos también en ese sentido material sobre el que hacía énfasis con el Día Amín, ¿no? Entonces, tanto aportaron a nuestros cuerpos nuestras vidas y nuestras cotidianidades, ¿no? Al final. Entonces, las rupturas de las que hablo aquí no son las rupturas de movimiento, sino, ojo, ¿no? Las rupturas de los relatos y los sentidos, ¿no? Y en las propias palabras de Silvia Hill, la esperanza, dice ella, no sé si es algo que les interpeló o no en la lectura, pero dice que la esperanza puede ser una apuesta radical en medio de la crisis que estamos atravesando. Y eso me pareció sumamente potente porque más de una vez, yo no sé cómo lo vivan ustedes, pero en clases, hasta en clases de políticas públicas que no es específicamente mi campo de especialidad, pero es algo que abordo de vez en cuando, pues hay muchas preguntas, mucho desánimo, ¿no? Mucha desesperanza justo. Entonces, cuando Silvia Hill dice la esperanza puede ser una apuesta radical, ¿no? En medio de la crisis me parece algo bastante fuerte que se lo quería traer o sobrayar, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es esta crisis? Yo creo que de alguna manera es importante poder llegar al final de esta sesión y tenerla bien ubicada, ¿no? cuáles son los corazones de los debates y de las confrontaciones que vivimos hoy respecto al género. El objetivo de esta sesión va a ser abordar de manera más o menos sintética, ¿no? porque pues no tenemos tanto tiempo, pero abordar de manera sintética los argumentos que forman parte, pues, del debate y también poder reflexionar en torno a lo que podríamos llamar las políticas deseables para el movimiento feminista actual. Voy a hablar mayormente del movimiento feminista en singular, ¿no? Aunque, definitivamente, soy consciente desde los inicios, o sea, retomando las raíces que mencioné hace un momento, desde los 70 ya era plural el movimiento, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Pero, de alguna manera, en un sentido político, y van a ver, ¿no? ¿Por qué también? Espero que vean y si no lo me dicen, ¿por qué me parece importante seguir hablando del movimiento, ¿no? Del movimiento feminista. Entonces, pues, según Silvia Hill, la crisis que atravesamos se caracteriza por tres problemáticas. Me parece que es bastante esquemática y clara en su texto, no sé si les pareció lo mismo. Pero ella dice que esta crisis se caracteriza primero por el cuidado y la necesidad de una nueva política en los cuerpos ante la vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad concierne sobre todo a los cuerpos feminizados y los cuerpos racializados, ¿no? Y esta nueva política de los cuerpos que propone ella como una de las urgencias, uno de los puntos de la crisis actual, se debe entender desde lo colectivo y lo político. Y eso es una parte fundamental también de su definición de crisis, ¿no? Luego, el segundo elemento, según Silvia Hill, que caracteriza esta crisis es la desigualdad. Y la desigualdad, entendida como ese mecanismo que otorga valores diferenciados a las vidas a través de discursos que buscan naturalizar esta desigualdad, ¿no? La naturalización de la desigualdad racial, de género, de clase, etcétera, etcétera, ¿no? Y es bien importante cómo ella subraya ese problema nuevamente de la naturalización, ¿no? Esa desigualdad que busca naturalizar, o esos discursos, perdón, que buscan naturalizar esa desigualdad, ¿no? Y al final, en último, lo que se busca es desechar algunas vidas, ¿no? Y dice la autora, contra ello es necesario resistirse a esta fuerza de separación. Esa idea de separación también va a ser central en los debates, en la discusión que vamos a tener hoy. Y la tercera problemática que le permite definir, digamos, la crisis actual es la violencia de género que se ejerce en contra de las mujeres y en contra de todos, todos los sujetes que desafían al heteropatriarcado. Y para la sesión de hoy me parece importante hablar de cis-heteropatriarcado. ¿Cuál es el mejor término? Hay debates al respecto, ¿no? O sea, voy a hablar de cis-heteropatriarcado para hacer ese énfasis en toda la discusión de esa separación entre cuerpos y vidas cis y vidas trans, ¿no? Pero hay quienes argumentan, y estoy bastante de acuerdo en realidad, ¿no? Aunque hoy voy a hacer este énfasis de que en el heteropatriarcado ya viene implícita esa división, ¿no? El régimen heteropatriarcal implica, según yo, esa separación entre cis y trans, ¿no? Pero hoy, insisto, voy a hablar de cis-heteropatriarcado para hacer ese énfasis, pues, en uno de los corazones de estos debates, de estas controversias, ¿no? Entonces, los argumentos, ¿cuáles son los argumentos de ciertos discursos que se adscriben al feminismo, ¿no? De ciertos discursos que son excluyentes, que son discursos de sospecha, dice Silvia Gil, ¿no? Y estos discursos se basan en varios argumentos que buscan, pues, en definitiva, delimitar quiénes o quiénes son el sujeto político del feminismo. Y ese es un debate que hace cinco décadas atrás ya teníamos y que me parece que hace no tanto tiempo nos parecía resuelto. Pero hoy nuevamente estamos ante esa pregunta que parece válida para algunos sectores, sobre todo estos sectores que promueven estos discursos excluyentes, ¿no? De preguntarnos nuevamente quién es el sujeto político del feminismo. Para muchas es una pregunta que se nos hace cansada, pero desafortunadamente es una pregunta que volvió sobre la mesa, es una pregunta que se volvió nuevamente vigente, ¿no? Entonces, los argumentos de esos discursos, dice Silvia Gil, pues, son cuatro. El primer argumento es el del borrado de las mujeres, ¿no? Ese es el argumento, por excelencia, que pone sobre la mesa la cuestión del sujeto político del feminismo. El segundo argumento va a ser las diferencias que van a debilitar la lucha feminista y le van a hacer el juego al neoliberalismo, porque es ese neoliberalismo el que individualiza. Luego, el tercer argumento que rescata la autora es la falta normativa que llevaría al final de la política. Son argumentos que vamos a desmenuzar, ¿no? Nuevamente más adelante. Y el cuarto es el argumento en el cual la teoría queer, que apareció en los inicios de los 90, sobre todo por medio de Judith Butler, aunque entre otras y otros autores, la teoría queer sería la culpable de todos esos males, del borrado de las mujeres, de las diferencias que debilitan la lucha, ¿no? Y de la falta normativa. No sé si lograron hacer el paralelismo con los argumentos que destaca, perdón, Carmen Romero en su texto, ¿no? En el mismo libro de Transfeminismo Barbaria, que Carmen Romero rescata tres, ¿no? La violencia de género, nuevamente, y lo vincula ella con la supuesta inseguridad jurídica para las mujeres. El segundo argumento que rescata Romero son las agresiones en los baños y el tercero es la cuestión del retorno al sexo, ¿no? El retorno al sexo o cómo la biología, pues al final es un discurso que está atravesado, ¿no? Desde ella. Y por eso también quise volver a poner sobre la mesa esta reflexión de Guillemín del 78, porque es algo que ya hemos discutido hace mucho tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo hay este retorno al sexo sin tomar en cuenta que la biología justamente es un discurso que está atravesado, como lo mostraron filósofos, historiadores y demás, por expectativas generizadas y por normas de género también, ¿no? Entonces, pues, básicamente estas dos autoras se encuentran en el resumen, digamos, de los argumentos excluyentes. Y más que nunca, quizás más que nunca, me parece necesario recordar, como lo hace Cárdeno Romero, recordar al feminismo como un movimiento de emancipación, pero no de emancipación tomadas en ciertos sentidos, sino de emancipación en contra, en contra de qué, en contra de las opresiones múltiples y también imbricadas, ¿no? Y ahí está lo que resaltaba Silvia Gil sobre las desigualdades múltiples, ¿no? De clase, de género, de raza, entre otras. Y me parece importante poder tener muy presente esta cuestión de implicación. Esta implicación es la por la que aboga Jules Falquet, por ejemplo, en su último libro, se titula Implicación, Más allá de la interseccionalidad, y pues que encuentra su base en un manifiesto de 1977 de una colectiva que se llamó la colectiva Combahee River, se lo describen si quieren, que está disponible en internet, pueden buscar el manifiesto de la colectiva Combahee River, está traducido al español, ¿no? Y este manifiesto me parece que puede ser considerado, no solamente a mí, no a Falquet y a muchas otras, que puede ser considerado como una base fundamental para el desarrollo de muchas de las reflexiones que seguimos teniendo hoy, en términos, por ejemplo, de imbricación, fue fundamental para el desarrollo del Black Feminism, que no necesariamente se traduce por feminismo negro, no hay vertientes, entonces se prefiere decir que es esta base para el Black Feminism, y tiene una esencia anticapitalista, antirracista y antipatriarcal, y son términos que seguramente han escuchado, han leído en el transcurso de esta cátedra, y no son términos nuevos, es importante, de pronto lo nombramos como tal hoy, no como antipatriarcal y demás, pero la esencia de este manifiesto, insisto, del 77, pues es esta, y son, pues al final elementos fundamentales, me parece, de la apuesta que tenemos que hacer hoy. Esta implicación, me voy a entender un poquito sobre esto, me parece importante, esta implicación a veces se nombra interseccionalidad, y en septiembre del año pasado, Yul Salquer vino a México, hizo varias presentaciones de este libro, hace la interseccionalidad, a mí me interpeló mucho, a compañeras feministas también, nos hizo reflexionar mucho, y con una compañera del CIEF, de la UNAM, organizamos un seminario de lectura en torno a Angela Davis, y tuvimos la suerte en septiembre de que inaugurara el seminario Maraviveros, no sé si la conozcan, una académica, feminista, negra, colombiana, y pues de pronto pusimos, aprovechamos que estaba allí, y dijimos, ya hay que preguntar, ¿qué implicación, interseccionalidad, qué término y qué concepto, porque implica toda una conceptualización, obviamente, le parecía más adecuado, y lo que nos contestó Mara, de una manera muy sencilla, y que me pareció sumamente convincente, de alguna manera, es que lo que importa, no es tanto el término, sino que el que siempre se reconozca que las desigualdades interseccionadas, o imbricadas, emanan de un problema estructural, y no individual, y entonces, pues ella hizo en fase, lo voy a retomar más adelante también, sobre el hecho de que lo que no hay que perder de vista, es el potencial crítico del género, cómo nació el género en los 70, desde ese potencial crítico, y eso es lo que no hay que perder de vista, no importa si hablemos de implicación, o de interseccionalidad de ella, si quieren escuchar la conferencia, está disponible en el canal del CIEC, de la UNAM, en YouTube, y definitivamente, es importante recordar también, que desde sus inicios, como les decía, el feminismo ha sido un movimiento crítico, no solamente desde la conceptualización del género, pero desde la esencia, podríamos decir, si suena mal por los debates en los que estamos teniendo, las discusiones, pero una de las esencias del feminismo, ha sido esta característica crítica del movimiento, y esta característica definitivamente, no puede ser dejada de lado, si queremos que mantenga su potencial transformador, el feminismo, eso es algo que me parece fundamental, y Mara Viveros contaba también en esta charla, como pues las políticas públicas con perspectiva de género, así se llaman, muchas veces las políticas públicas con PEP, han hecho que el género pierda su espíritu crítico, y esas son sus palabras, el ímpetu revolucionario inicial del género, que buscaba cambiar las formas de ver el mundo. Y nuevamente, me parece muy importante que hoy recordemos cuáles son los inicios, qué se ha buscado mostrar, qué se ha buscado combatir, cuáles han sido las luchas del movimiento feminista hace cinco décadas atrás, y ese ímpetu, dice ella, revolucionario, pues me parece fundamental que lo sigamos teniendo en mente hoy. Y dice Mara Viveros, algo que puede interpelar, algunas es, mujer en sí misma no quiere decir nada, eso dice Mara Viveros en esta conferencia. ¿Por qué no quiere decir nada mujer en sí misma? Hace un paralelismo con el decirse negro o negra. Dice, decirme negra en sí no significa nada, al igual que mujer, lo que importa es el sentido político que le otorgo al decirme mujer, o al decirme negra, o al decirme mujer negra, y es lo que planteó, la interseccionalidad. Entonces, esa politización, por ejemplo, de la negritud o del ser mujer, que ya habían planteado, por ejemplo, las autoras del manifiesto de Combahí-Ulbor. Y Silvia Gil hace una definición que me parece muy sencilla, pero muy necesaria también, porque de pronto decimos, ay, pues sí es político, pero ¿qué implica? ¿Qué significa eso de hablar del sujeto político, del feminismo, o decir, nombrarme como mujer es político? Puede sonar muy abstracto, ¿no? Me parece que muchas veces lo damos por hecho y, pues, a la hora de pensarlo bien, es como, pues sí, no es de la política formal, tiene que ver con cómo estoy en sociedad. Adelante. No, en realidad, voy a tomar dos minutos para... Adelante. ¿Voy a tomar? Dos minutos, no pasa nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeros. la intención de esta interrupción es invitarlos a una mesa de diálogo que estamos organizando, compañeros de geografía, que por todo el contexto caótico que estamos pasando en esta facultad, pues, muchos trabajan, muchos pueden estar en el tiempo, entonces, estoy segura de que al menos más de dos personas de aquí están en desacuerdo con lo que se llevó a cabo con las conclusiones de las asambleas anteriores. Entonces, justamente, esto es para abrir un diálogo horizontal para que todos escuchamos para no minimizar las diferencias. Ajá, justo se abre esta mesa de diálogo, este grupo de mesa de diálogo para las personas que no hemos como estado informadas por las razones que sean o por falta de comunicación y no pudimos estar presentes en la primera asamblea del colegio y que por ende en la asamblea general no nos sentimos representadas o representados o representadas. Entonces, se propone esta mesa, o sea, va entre, pues como platicando algo con otros compañeros decidimos abrir esta mesa y estos son como los puntos que queremos tratar, estos puntos no son definitorios y son la tolerancia y la no criminalización y opresión al derecho a la libertad de expresión, no a la criminalización de las diferencias políticas, ideológicas y sexuales, apoyo a la libertad de cátedra, no al paro indefinido ni a ninguna otra forma de paros, pensar el rezago educativo y la deserción de la licenciatura a causa de la pandemia y los paros, no discriminar a compañeras, compañeres y compañeras por tomar clases con profesores denunciados, aclarando que no estamos defendiendo a profesores con denuncias de acoso o violencia sexual y es importante y es importante que participemos todas, todos y todos para poder llegar a un acuerdo para poder proponer en la siguiente asamblea de la facultad y pues que estas participaciones pues sean con tolerancia, objetividad y participación para poder conformar una colectividad respetuosa y de cuidados y que todos estemos abiertos no sé si alguno de ustedes ya esté en ese chat que se armó el fin de semana o podemos pasarles ahorita mesa de diálogo ahorita podemos pasarlas a alguien o los que quieran el código QR para los que quieren agregar ajá somos el código no 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 disculpen bueno pero si quieren participar vamos a dejar este QR porque justo o sea lo que queremos es como hablar las personas que no estamos como informadas o que no estamos de acuerdo con los paros gracias gracias bueno hay por ahí alguna o dos personas de que qué bueno que haya esas iniciativas definitivamente entonces como les contaba decir que decir que un sujeto es político decir que nombrarme mujeres político de pronto es algo que entendemos más o menos pero pues no necesariamente hay claridad sobre qué implica en toda su dimensión y me parece que Silvia Hill lo recuerda lo define de manera muy sencilla pero fundamental dice y la cito decir que una categoría es política es afirmar que no puede comprenderse al margen de los mecanismos de poder que la construye y el contenido desarrolla ella en el contenido la categoría es variable y acompaña las transformaciones sociales y las que consiguen las propias luchas feministas y pues estas reflexiones alimentan también muchas de mis propias reflexiones y unas que he desarrollado en específico con esta compañera con la que organizamos este seminario sobre Angela que les mencioné ella es profesora de sex se llama Lucía Lucía Núñez compañera y amiga y aparte de ser amigas y compartir muchas cosas pues compartimos muchas de estas inquietudes de muchas reflexiones y pues hace poco Lucía sacó este libro que mencionaste en la presentación este libro que se titula Feminismos Justicias y Derechos Frente al Neoliberalismo y tratamos de reflexionar entre otras cosas sobre esta cuestión del potencial transformador del feminismo que es algo que nos inquieta mucho por ejemplo las dos ella como desde Ciencias Sociales y Derecho yo desde Ciencias Sociales que no estudié Derecho pero pues por los temas penales penitenciarios que estudio pues una de las cosas que nos preocupa por ejemplo es la vertiente punitivista del feminismo ¿no? y entonces nos preocupa mucho a las dos esta cuestión del cómo el feminismo puede mantener su potencial transformador y entonces plasmamos en la introducción de este libro algunas palabras se las voy a resumir ¿no? pero para nosotras nos parece indispensable revisar ciertos discursos ciertas acciones y también ciertas políticas gubernamentales sin duda que fueron impulsados por los feminismos o a nombre de los feminismos ¿no? y que prometen igualdad y también eventualmente hasta ¿no? inclusive en ciertos momentos pues prometen justicia y libertad y en realidad ¿en qué quedan? en lo que llamamos promesas rotas ¿no? promesas que no se cumplen pues y entonces tenemos varias inquietudes que nos que nos hizo digamos en el camino inclusive poner en duda lo que como movimiento político y social construimos e impulsamos ¿no? este movimiento como feminista ¿no? ese movimiento insisto que tiene esa dimensión compleja ¿no? como político y social ¿cómo qué hemos logrado qué hemos construido en nuestras relaciones con el Estado? y todo esto les puede parecer una digresión pero tiene que ver con esos cuestionamientos a las políticas etcétera ¿no? entonces nos preguntamos con Lucía ¿con qué visión de la mujer fundamos nuevos derechos? ¿y desde dónde hablan las mujeres que tienen el poder de intervenir en el reconocimiento de derechos de parte del Estado? eso es algo que me parece necesario tener muy presente otra cosa es ¿qué es la justicia para las mujeres? ¿la justicia para qué mujeres? eso es muy importante cuando vamos a retomar un momento la cuestión de la atención por ejemplo a la violencia de género ¿no? ¿qué mujeres tienen acceso al derecho recién nuevamente construido también ¿no? y al final nos podemos ampliar las preguntas ¿será que todas las mujeres han sido beneficiadas por las reformas y las intervenciones del Estado que han instaurado el nombre de las mujeres ¿no? y qué concepción o qué concepciones de justicia se producen en los contextos neoliberales y cómo al final diversos feminismos y movimientos de mujeres adoran pues estas concepciones de justicia las reproducen y eventualmente las reconstruyen ¿no? y pues se vincula eso entre muchas otras temáticas creo con la cuestión de la violencia de género ¿no? el cuestionamiento nos parece a Lucía nos parece que el cuestionamiento radica en si las acciones para enfrentar las violencias contra las mujeres reproducimos o no lo que criticamos es decir esta asunción de la mujer como una categoría única y universal ¿no? que sería absolutamente homogénea y decontextualizada y es algo que volvemos a preguntarnos hoy cuando ya nos hicieron podemos llamar nuestras ancestras hace cinco décadas esa crítica a lo que se llamó el feminismo blanco el feminismo hegemónico lo que nació en el norte global y que hablo de la mujer la mujer es singular la mujer como una categoría única con una lucha contra la desigualdad que sería válida aplicable a todas las mujeres del mundo y eso fue evidenciado denunciado como bien sabrán seguramente pues por las mujeres de muchos otros lugares que dijeron a ver ustedes no nos representan ¿no? y de ahí la importancia por ejemplo de la consideración de las desigualdades de la interseccionalidad es decir soy mujer pero soy mujer negra ¿no? soy mujer negra lesbiana no es lo mismo que ser mujer blanca lesbiana por ejemplo ¿no? y así y entonces eso es algo que nos preguntamos y que nos inquieta nos preocupa de alguna manera ¿no? como las políticas que enfrentan las violencias contra las mujeres reproducen o no esta esta categoría única lo que se entiende por ser mujer el singular ¿no? y ir retomando el cierre del capítulo de Carmen Romero me encantó ese cierre porque retoma una doctora que me gusta mucho aunque no la he leído tanto también que se llama Odre Lord ¿no? sobre la caza y la diferencia ¿no? y el problema al que nos enfrentamos hoy es la separación justamente ese es el corazón del problema y del debate hoy ¿no? nos enfrentamos hoy a esta separación que está alimentada por las políticas de la identidad ¿no? y entiendo que tuve una sesión con Sonia Correa también ¿no? entonces ya de pronto se familiarizaron con su pensamiento y pues la voy a traer a consideración hoy porque me parece sumamente importante pues su su producción intelectual ¿no? activista académica también para estos debates porque ella dice que reiterar la separación es políticamente problemático entre otras cosas porque se quiere asumir que la categoría mujer es estable ¿no? es estable y esto dice Correa ha sido ya evidenciado como una construcción ¿no? la categoría mujer ha sido evidenciada como una construcción una construcción contingente por Simón de Beauvoir ¿no? y Simón de Beauvoir publicó el segundo sexo en 1949 entonces ¿no? fue una de las bases que retomaron las feministas de los 60 y 70 pero Sonia Correa dice ya Simón de Beauvoir en el 49 ya lo dijo entonces ¿nuevamente estamos con ese tema? bueno sí la verdad es que sí este y también Sonia Correa así como muchas otras retomamos trabajos de historiadores como les decía al inicio ¿no? historiadores filósofos como Michel Foucault Thomas Lacker o Jeffrey Wicks entre otros ¿no? porque ellos han mostrado cómo la sexualidad y los modelos corporales y sexuales estos modelos binarios tanto corporales como sexuales ¿no? corporales es decir pues eres hombre o mujer tienes tetas o no tienes tetas tienes vulva o tienes pene ¿no? los modelos sexuales también es decir eres heterosexual o eres homosexual se acabaron las opciones ¿no? son modelos binarios que implican obviamente la exclusión de todos los demás modelos ¿no? y esos historiadores filósofos mostraron cómo la sexualidad y esa creación de los modelos binarios pues en realidad es una construcción de la modernidad es decir son modelos relativamente recientes ¿no? y Berkler Judith Berkler pues retomó estos varios de estos trabajos para insistir en el hecho que tanto el sexo como el género parecen naturales porque insisto parecen naturales es importante el parecer ¿no? porque son reiterados en el discurso y también en las prácticas en las prácticas tanto culturales como institucionales ¿no? y este último elemento el de las prácticas institucionales me parece fundamental para examinar entre otros el argumento del borrado de las mujeres ¿no? y el regreso al final a la biología que presenciamos pues cada día con más fuerza diría ¿no? porque una de las cosas también que hay que te represente es que hoy estos argumentos aparecen reiterados discursiva y de manera discursiva y práctica pero tampoco es que sean nuevos ¿no? y hay varios capítulos del libro de transhumanismo y barbarie que lo recuerdan no es que este debate sea de hoy ni de ayer ya tiene mucho tiempo quizás la diferencia es que hoy cobra más fuerza y más visibilidad ¿no? entonces ¿todo bien hasta ahora? ¿sí? entonces existe un conjunto de normas sean normas sociales normas culturales también normas legales Lucía Núñez ya se van a cantar de que era así pero ojalá les inscribe para leerla por ejemplo tiene un libro que se llama el género la ley penal y muestra ¿no? muestra cómo pues las normas legales pero insisto ¿no? también las sociales las culturales pues al final el conjunto de estas normas va a sostener este orden binario que va a sostener a su vez un conjunto de desigualdades y de exclusiones y pues en resumen lo que va a sostener es el carácter estructural de la violencia ¿sí? pensemos por ejemplo en las políticas que se pueden llamar en general se llaman las políticas de prevención atención y erradicación de la violencia de género que se ejerce en contra de las mujeres ¿no? tienen protocolo aquí no sé si lo hayan leído y no sé si también han tenido oportunidad de poder examinar otros protocolos de otras instituciones de educación superior o instituciones públicas ¿no? y les invito a que puedan leer estos protocolos y preguntarse si contemplan esta diversidad esta multiplicidad y esta variedad de las mujeres insisto de las mujeres en plural ¿no? más que todo en nuestro contexto porque es importante no decontextualizar ¿no? en nuestro contexto podemos leer esos protocolos pensando qué tal qué hay o qué no hay respecto a las características de género de clase y de raza por ejemplo también ¿no? si contemplamos nuestra realidad mexicana y eventualmente nos quedamos dentro de la ciudad de México ¿no? nos podemos preguntar acaso estas políticas y en general las políticas públicas toman en cuenta esta variedad eso es algo algo bien importante porque además la interseccionalidad ha venido apareciendo muy recientemente en un conjunto de políticas públicas aparece el término interseccionalidad en el papel ¿no? es como que ya tenemos conciencia de que ya no podemos hablar de la mujer ¿no? y lo vamos a entender desde esta perspectiva interseccional entonces ahí lo encontramos en el papel ¿no? pero muchas veces por no decir la mayoría de las veces en realidad va a quedar como una mera buena intención ¿no? pero no va a ser aplicada para nada es todo un reto la aplicación de la interseccionalidad en las políticas públicas pero hace tantos años que lo hablamos que pues ¿no? hay que encontrar las formas pues de esta aplicación ¿no? y pues en este sentido concuerdo totalmente con Sonia Correa en una entrevista que dio para una revista que se llama Sur hace ya creo que fue del 2016 o 2017 porque expresan en esa entrevista que estamos frente a desafíos conceptuales y semánticos ¿no? porque la evidencia muestra que demasiadas veces pues justamente de las instituciones y las políticas públicas siguen equiparando género a mujer es algo que ya se ha evidenciado hace mucho tiempo pero en la realidad sigue pasando esto ¿no? y sigue equiparando género a mujer en singular además ¿no? insisto a pesar de las buenas intenciones eventuales ¿no? y entonces ¿qué efecto tiene? porque es importante examinar esas políticas públicas los textos que producen ¿no? porque son esos como decía Werther son esas prácticas discursivas pero prácticas institucionales también que tienen un efecto directo en la vida de las personas ¿no? entonces lo que va a hacer pues ese sesgo de las políticas públicas es que va a producir identidades de género fijas ¿no? identidades fijas y eso va a impedir pues que se abra de alguna manera el abanico crítico del género ¿no? y que se puedan producir en definitiva lo que es deseable para los y las teóricas de políticas públicas son las políticas públicas transformadoras las políticas públicas transformadoras son estas que van a cuestionar la raíz del problema el carácter estructural por ejemplo de la violencia ¿no? y entonces con una producción de categorías identitarias fijas pues nuevamente vamos a regresar a uno de los problemas ¿no? es decir género es igual a mujer y entonces se desdibuja pues todo todo ese trabajo que ha evidenciado pues esa construcción el romper con el discurso de naturaleza etcétera ¿no? entonces me parece que el discurso perdón el desafío radica ahí de alguna manera el no perder de vista este carácter estructural de las cuestiones de género para poder justamente contrarrestar las separaciones y de alguna manera soldar las fracturas que esas sí sirven al Estado y al neoliberalismo que tiene una política ¿no? Estado y neoliberalismo entendidos como fundamentalmente funcionando de la mano ¿no? divide y vencerás la separación me parece que pues radica allí y en ese sentido me parece que sí le hace el juego al Estado esta separación le hace el juego al Estado y al neoliberalismo en ese sentido y estas fracturas pues al final no le van a servir a nadie a mi parecer sino justamente a las lógicas de la o las maquinarias del poder ¿sí? y y y y y por ello Silvia Gil también como se acuerdan les dije ella apuesta por la esperanza y pues Sonia Correa dice que hay que apostar por las políticas de amistad y eso es algo muy potente también a mi parecer ¿no? dice Correa que hay que apostar por una política de amistad por una articulación al final política que nos permita resistir al cis heteropatriarcado eh luego si quieren es poder la referencia de esta entrevista de Correa ¿no? y entonces aquí está la propuesta transveninista que está llevada definida entre otras por Sayac Valencia no sé si habrán escuchado de ella bueno pues espero que hayan podido leer el pedacito de artículo que les recomendé pues Sayac Valencia es una filósofa académica también mexicana en mi colegio de la frontera norte de hecho está de estancia aquí en la una en estos meses y desde ya ella lo dice al inicio de este apartado del artículo pero es algo que hay que aclarar desde ya hablar de transfeminismo no es incluir a las personas trans en el feminismo incluir a las personas trans dentro del feminismo reconocerlas como sujetas políticas del feminismo es una de las partes del transfeminismo pero hay una confusión justamente hoy por el lugar que ocupan las personas trans en las discusiones en los debates feministas entonces habla de transfeminismo y es ay pues metemos a las y los les trans ahí no es esto el transfeminismo o no es solamente esto es lo que dice Sayac Valencia si es esto si es importante pero no solamente se preocupa este no poder abrir cualquier cosa encierro voluntario entonces el transfeminismo dice Sayac Valencia va a buscar repolitizar los movimientos feministas y es fundamental esa palabra en su definición el repolitizar porque pues deja entender que hubo una despolitización ¿no? entonces lo que va a buscar el transfeminismo dice ella es repolitizar los movimientos feministas frente a esta despolitización o dice ella desactivación política que emprendieron las ONGs los gobiernos y todas esas instituciones como las que acabamos de platicar que está ocurriendo por ejemplo en la formulación de políticas públicas y las ONGs podemos entender también como por ejemplo la ONU desde los años 90 ha alimentado mucho pues esta esta depolitización o desactivación política en hablar de mujer en singular por ejemplo por ejemplo cada cada año checo en la página de la ONU a ver si renombraron el día internacional de la mujer o no el día internacional de la erradicación de la violencia contra la mujer y sigue así en su página oficial eso es algo que me parece tener un discurso que se quiere progresivo y que quiere contemplar la diversidad de las mujeres en el mundo etcétera etcétera pues sigue hablando de la mujer ¿no? entonces pues y entre otras organizaciones internacionales ONGs nacionales internacionales etcétera ¿no? y pues dice Valencia que pues esta despolitización solo va a favorecer al Estado y al mercado y toma esos ejemplos del purple washing o del pink washing no sé si habían escuchado esos términos antes purple washing purple en inglés es morado ¿no? y el pink washing el lavado morado o el lavado rosa es decir lo habrán observado mucho por ejemplo en marzo ¿no? cuando es el mes del 8 de marzo o por ejemplo en junio cuando es el mes de la diversidad ¿no? y entonces como todas las empresas muchas empresas instituciones un conjunto activan un conjunto de mecanismos sea desde el ámbito público desde lo privado ¿no? insisto las 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 instituciones gubernamentales las primeras y luego todas las empresas que se quieren dar pues esa esa fachada esta imagen de progreso ¿no? yo estoy a favor de los derechos de las mujeres entonces voy a hacer un pronunciamiento me voy a pintar de morado este mes ¿no? o en junio pues estoy a favor de la diversidad y entonces pues me voy a pintar de arcoiris voy a armar un carro alegórico en la marcha ¿no? y esas son por así resumirlos de manera muy sucinta no son pero son algunos de los mecanismos que usan para hacer este lavado morado o este lavado rosa o la ropa ¿no? que tienen la ropa o la ropa efectivamente y lo que pasa es que en realidad este lavado entonces la cuestión de la ropa por ejemplo es uno de los mejores ejemplos para decir pues quien se beneficia es el mercado porque van a vender la ropa las sombrías las mochilas etcétera etcétera ¿no? y pues de parte de las empresas o de las instituciones públicas o en ejes etcétera pues hay un discurso que no corresponde con la práctica antidiscriminatoria por la igualdad etcétera etcétera ¿no? y entonces hay toda esa despolitización es decir pues hay un discurso pero no hay un actuar político no hay un actuar que esté mirando estos mecanismos de poder para poder dar respuesta contrarrestar esos mecanismos y decir ok en mi organización la desigualdad por ejemplo entre hombres y mujeres de manera muy binaria pero sigue siendo necesaria también alguien viene de allí entonces por ahí voy a tratar de corregir no hay este hay este este elabón entonces pues el transfeminismo va a apostar por una suerte de alianza digamos de una diversidad de cuerpos de vidas y de discursos dice Valencia tiene una pequeña enumeración ahí ¿no? que va a buscar esa alianza de las personas trans de las personas mestizas migrantes y todas las personas vulnerables o diría mejor vulneradas por la raza la clase y muchas otras categorías ¿no? y esta alianza se va a buscar dentro de un bien común y este bien común me parece que lo podemos establecer como entre otras cosas podemos establecer un paralelismo con los el primer punto de la crisis que define Silvia Hale no es a necesidad una política una política de los cuerpos sobre todo los cuerpos vulnerados por ser transfeminizados y este esta necesidad en la política del cuidado y la política de los cuerpos que sea colectiva y política ¿se acuerdan? que dice Silvia Hale me parece que es uno de los puntos de encuentro con lo que propone el transfeminismo ¿no? este bien común y en pocas palabras digamos el transfeminismo va a buscar la mayor amplitud posible del sujeto político reconociendo las diferencias como una potencia en esa asociación esa es la apuesta fundamental del transfeminismo algo que es muy importante también en ese artículo y en todo el artículo en realidad es allá en Valencia y es parte de su teorización esta necesidad de alianza esa potencia en la alianza en búsqueda del bien común es fundamental en el contexto en el que estamos y ella hace mucho énfasis en el contexto de necropolítica y como el mercado pues se beneficia de sus mecanismos de poder que entre otros digo de manera muy simplificada no, pero negocien con la muerte y negocian con la muerte de las mujeres de las personas feminizadas de las personas vulneradas por clase por raza por género y por varios otros motivos ¿sí? entonces me gustaría retomar uno por uno los argumentos que listan Silvia Génez y Carmen Romero se pueden hacer unas agrupaciones digamos hay varios que son similares para poder pues tener tener claro en qué consiste el argumento y cuál es de alguna manera el camino que se ha tomado para para desmenuzar esos argumentos ¿no? el primer argumento es este del borrado de las mujeres y como dice Carmen Romero el retorno al sexo el retorno al sexo entendió el sexo como esta genitalidad fundamentalmente ¿sí? entonces las mujeres que algunas nombran reales ¿no? deberían de ser el único sujeto político el feminismo pero entonces ¿dónde quedan esas críticas feministas formuladas desde los años 70 ¿no? y inclusive 40 con Simon de Boguano que las mujeres no nacen si no se hacen ¿dónde quedan esos argumentos? ¿dónde queda toda la producción ¿no? desde la sociología inclusive desde la biología todos los argumentos por ejemplo de Alfa o Sustenrich entre entre otras ¿no? ¿dónde va a quedar también en este argumento esta dimensión crítica y transformadora del feminismo que evidenció al patriarcado pues como la raíz de las desigualdades y las violencias que nos afectan por razones de género ¿no? ¿acaso otros sujetos otros sujetes generizades feminizades no son blanco de estas desigualdades de estas discriminaciones y de estas violencias todas las que encuentran su raíz en el patriarcado ¿acaso no son blanco de esta violencia por este mismo motivo? es algo que si quieren no podemos marcar ¿no? pero la misma la misma ciencia médica que es la que naturalizó el modelo de los dos sexos ¿no? pueden leer a Thomas Lacker es muy como historiador es muy institutivo y es muy interesante ver como pues hasta el siglo XVIII pues tenemos un modelo de un solo sexo ¿no? ¿el aparato reproductor está adentro o afuera? ¿no? es con falta de calor con una falta de las mujeres que hace que pues no hayan externalizado digamos el aparato reproductor pero es como que es un modelo de un solo sexo y apenas en el XVIII nos puede parecer lejano y pues digamos viendo una perspectiva histórica pues no está no está lejano digamos ¿no? y entonces es esta ciencia médica que naturalizó ese modelo de los dos sexos que conocemos hoy ¿no? y todo el orden social de género que deriva de este modelo binario y pues esa naturalización que insisto ¿no? desde el inicio me repito pero es muy importante me parece que fue denunciada que fue evidenciada por las feministas hace cinco décadas atrás en esta crítica a la oposición naturaleza y cultura que permite entender todo el camino de opresión y de dominación de las mujeres por parte de los hombres pues al final esta misma ciencia médica se va a convertir hoy para algunas en un referente legítimo para la definición del sujeto político del feminismo ¿no? y entonces hubo mucho camino recorrido y vuelve como el hacemos un bucle ¿no? estamos volviendo al punto de partida porque hemos caminado tanto ¿no? no habría no habría es una cuestión una pregunta muy retórica no habría ahí una me parece una severa contradicción con la definición este perdón con las raíces mismas del movimiento feminista me parece que hay una severa contradicción con las mismas raíces del movimiento feminista que además hay que recordar así como el debate de quién es el sujeto político del feminismo si las personas trans tienen su lugar o no pues en los congresos feministas por ejemplo ¿no? hay que recordar que las mismas personas trans y queer fueron fundamentales en el movimiento feminista desde sus inicios ¿no? podemos recordar por ejemplo a Marsha B. Thompson ¿no? que fue fundamental en los disturbios de Stonewall y toda la lucha por los derechos basados en el género ¿no? de las mujeres y de muchas otras personas ¿no? retornar entonces la respuesta de muchas ¿no? de nosotras es retornar al sexo insisto seguimos examinando ese argumento del borrado de las mujeres ¿no? retornar al sexo y al discurso de la biología vuelve a crear al final una categoría única y universal de mujer además en singular ¿no? luego el segundo argumento para volver a para seguir desmenuzando y resumiendo de alguna manera es el argumento según el cual las diferencias debilitan la lucha feminista ¿no? y además le hacen el juego al neoliberalismo va de la mano esos son dos argumentos que van de la mano ¿no? pues el ejemplo de Stonewall que acabo de mencionar es como el quizá no el ejemplo perfecto pero quizá es uno de los ejemplos paradigmáticos ¿no? que muestran pues como la diversidad de las identidades han aportado desde ese entonces y hasta la fecha me parece a la lucha emancipatoria el neoliberalismo no lo retomo también de Silvia Gil el neoliberalismo se va a beneficiar de esta separación entre identidades siempre y cuando las va a recuperar primero en estas políticas divisorias esas políticas que podemos llamar sectorizadas es decir la política ¿no? como por ejemplo en un evento el sectorizar es por ejemplo en un evento va a haber una mesa sobre mujeres una mesa sobre indígenas y una mesa sobre personas adultas mayores y en qué mesa se va a examinar a las mujeres mayores indígenas ¿no? a esa sectorización ¿no? es como para para ilustrarlo ¿no? entonces la separación de las identidades le va a beneficiar al neoliberalismo siempre y cuando se va a retomar en estas políticas sectorizadas y luego siempre y cuando va a estar a favor del mercado por ejemplo ¿no? en el lavado morado o el lavado rosa ¿sí? entonces lo que hay que guardar presente de manera de manera muy clara es esta mirada crítica que nos va a permitir ver qué mecanismos de poder buscan apropiarse de la lucha feminista eso me parece fundamental y es mantenerlo muy presente porque es desde los inicios del movimiento feminista que ha sido evidenciado y que es algo que eventualmente se ha descolidizado y hemos perdido eso es lo que me parece que necesitamos guardar muy presente ¿no? entonces ese argumento según el cual las diferencias debitarían la lucha de alguna manera no implicaría reproducir ciertos mecanismos de poder ¿quién habla por quién? ¿quién decide quién está dentro y quién está afuera? ¿no? en y eso en todo en tal o tal discurso en tal o tal espacio en tal o tal institución protocolo etcétera etcétera ¿no? entonces nos podemos preguntar si examinamos los mecanismos de poder pues ¿quién va a acaparar la palabra? ¿quién va a hablar por? ¿no? y pues al final ¿quién va a terminar quitándoles la voz a ciertos sujetos? así como Guillermín diciendo en los en en esos artículos que les mencionaba de los 70's ¿cómo pues al final la clase de los hombres consideraba a la clase de las mujeres sin voz ni voluntad propia? pues me pregunto si ahí no estamos frente justamente a esa reproducción de mecanismos de poder y mi voz si es válida no la tuya no tienes ni voluntad ni movimiento luego este argumento según el cual la falta normativa nos llevaría al final de la política ¿no? la normativa al final que ha conseguido el movimiento feminista como les mencionaba ¿no? como conocía y varias otras compañeras reflexionamos definitivamente la normativa no beneficia a todas las mujeres por igual y deja a muchas fuera de esta norma ¿no? no implica que por eso sea menos importante la normativa que se ha conseguido pero es importante reconocerla como limitada también en sus alcances y que es necesario por ende pensar en cómo seguimos más allá o si seguimos emitiendo nueva normativa o qué hacemos con esta normativa ¿no? este lo que necesitamos tener presente es cómo la política en ese sentido amplio entendida por los mecanismos de poder pero también entendida a escala internacional nacional y también local ¿no? ha recuperado insisto ¿no? sobre esto el término género y lo ha vaciado de sentido ¿no? lo ha vaciado sobre todo de sentido crítico eso es fundamental ¿no? y entonces esa recuperación política de la política formal digamos ¿no? este del término género pues lo ha vaciado este potencial transformador ¿no? y entonces pues este llegamos a lo que ¿no? como les decía al que se equiparará género a mujer ¿no? y entonces lo que tenemos hoy es una normativa que protege a las mujeres pero que se debe entender que protege a las mujeres cis no es explícito en la normativa pero es lo que se debe entender ¿no? y toda esta normativa que se ha desarrollado mucho en México en específico mucho bastante sí y de mucho en los últimos años pensemos por ejemplo cómo se atiende al menos desde la ley desde el papel ¿no? el cómo se atiende la realidad de los hechos pues es otra discusión ¿no? pero cómo se atiende por ejemplo la violencia política en razón de género ¿no? la violencia digital también y así un conjunto de problemáticas vinculadas entre otras a la violencia que se ejercen contra las mujeres por razones de género dieron lugar a normativa a leyes etcétera ¿sí? eso es un hecho y se siguen formulando leyes que las leyes tengan un efecto sobre la realidad igual es pues otro otro debate sobre la transformación del problema es esos dos otra otra un debate que nos podría tomar dos horas más ¿no? pero pues nada vamos a les quiero comentar que igual diría no estoy nada convencida pero examinando también ¿no? examinando los hechos no me parece que a mayor normativa tengamos mayor protección ¿no? pero insisto quizás es otra conversación ¿no? pero la normativa sí importa porque influye entre otras cosas sobre los imaginarios sociales y colectivos ¿no? hay cosas hay cosas que damos hoy por sentado como el hecho de que aquí estemos muchas mujeres que pues hace no tantas generaciones de tantas décadas atrás pues era impensable ¿no? y la ley la formulación de las leyes influye mucho en esos imaginarios entonces sí es importante la normativa ¿no? pero no lo es todo ¿no? lo que sí me parece que falta más que este más que el final de la política lo que me parece que hoy necesitamos es una normativa que sea incluyente y que no se reduzca pues pues al sector mujer que no se reduzca a esa idea única universalizante de la mujer me parece que demasiadas veces estamos ante pues esta esta realidad ¿no? y se reduce muchas veces a nombrar a nombrar algunas categorías y el nombrarlas es importante pero también muchas veces es limitado y entonces deja fuera a varios otros sectores varias otras identidades que son pues al final son eventualmente víctimas o son blanco de todas las violencias del patriarcado ¿no? y eso me parece que es la apuesta que tenemos que hacer cómo abrimos estas normativas que tenemos un ejemplo bastante bien logrado en ese sentido son los principios de Llovia Carta desde el 2006 que hace ese esfuerzo de no nombrar para no dejar esas exclusiones ¿no? los pueden encontrar también los principios de Llovia Carta de Línea ¿no? luego el argumento de la violencia de género que bueno igual ha sido un hilo ahí ¿no? un hilo rojo junto a la sesión pero la violencia de género que va de la mano con la supuesta inseguridad jurídica para las mujeres y que yo conjugaría ahí con el argumento que retoma Romero de las agresiones en los barrios ¿no? como les decía la normativa actual que tenemos por ejemplo en materia de violencia de género se centra la mayoría de las veces porque la normativa también es es variada es amplia es difícil ponerla toda en una sola bolsa pero digamos la tendencia mayoritaria es que se centra en las mujeres nuevamente pues insisto en esta categoría como fija e indiscutible ¿no? es decir eres mujer de una manera que te vas a definir en un día y que con el paso del contexto de la historia con el paso de tu propia vida tus interacciones etcétera no podría cambiar esa definición de tu ser mujer ¿no? y que pues sabemos que eso no es así ¿no? y por ejemplo les invito después de la sesión si tienen algo de tiempo y de ganas de profundizar a leer por ejemplo el protocolo de aquí de la ANAM de atención a la violencia de género y de todas las instituciones públicas ya creo que hasta las privadas tienen su protocolo accesible en línea descargable ¿no? de manera de manera libre entonces podemos hacer una lectura de los protocolos de atención a la violencia de género en las IES porque muchas veces se llaman así los protocolos ¿no? pero muchas demasiadas veces todavía esos instrumentos se centran en las mujeres es muy importante reconocer definitivamente que las mujeres somos el primer blanco de la violencia de género en término numérico pero no somos las únicas ¿no? y ahí está uno de los corazones del debate ¿no? y entonces dibujarnos como tales en esos protocolos me parece que desdibuja al final pues otra vez este carácter pues estructural de la violencia de género porque va a excluir las raíces ¿no? como el patriarcado por ejemplo y va a excluir pues la seguridad jurídica para todas las personas ¿no? y así se va a seguir y si pudiéramos hacer esa inclusión mucho más amplia pues sólo así me parece que podríamos señalar el carácter estructural y sistémico de un problema que nos afecta a todas las personas a los hombres también ¿no? muchas veces los hombres dicen y nosotros pues sí ellos también no son de lejos la mayoría pero también hay que pensar en la complejidad de los hombres ¿no? y bueno el último argumento es este de la teoría que es como la culpable de todos los males ¿no? la teoría el huir dio y da cuenta pues de 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 varias luchas y de sectores marginados y en ese sentido es decir de ágil casi casi me sacó una risa es mucho decir pero al menos una sonrisa dice la teoría tendría más poder que la realidad y eso me pareció como formulado de una manera pero muy sencilla pero pues bastante cierta ¿no? es decir ay pues sí la bendita teoría queer ¿no? que le hicieron todos los males ahí todas las culpas y es como pues dice Silvia Genoa la teoría tendría más poder que la realidad pero además y eso ya no saca sonrisa sino más reflexión el rechazo de la teoría queer podría significar dice ella el rechazo de las vidas de los márgenes ¿no? y en este sentido pues otra vez va a volver sobre la mesa la cuestión de qué vidas son válidas qué vidas son autorizadas ¿no? y pues los marcos cuáles van a ser los marcos de género que van a ser legitimados y reconocidos como políticos que implica cuáles no ¿no? entonces pues al final jerarquizar y apartar separar va a implicar negar ciertas identidades que resisten que sí resisten también ellas al patriarcado al heteropatriarcado y al cis heteropatriarcado ¿no? entonces se va a reproducir al final esa invalidación como pasaba en los 70 ¿no? de ciertas clases sobre otras así como la clase de los hombres invalidaba a la clase de las mujeres pues allí el rechazar absolutamente no digo que haya que inscribirse absolutamente ciegamente de manera acrítica a la teoría queer ¿no? pero el designarla como la culpable de todo de esta despolitización etcétera etcétera pues al final me parece que pues lleva a esa negación y a esa jerarquización de las identidades que en definitiva nos impide o busca impedirnos hacer esas alianzas en pro del bien común ¿no? entonces pues ya voy a ir cerrando para dejarles la palabra a ustedes también ¿no? me parece que tanto en los tres textos que vimos para hoy las tres voces se encuentran ¿no? las voces de Valencia de Romero de Gil de Isaya de Valencia de Silvia de Carmen Romero es importante nombrar también para visibilizar en este caso a las mujeres ¿no? y las voces de muchas otras también pues al final deconstruyen de alguna manera deconstruyen los argumentos transexcluyentes a partir de una especie de lógica inversa ¿no? a saber que la separación de los cuerpos la esencialización y la legitimación de unos sobre otros eso dicen ellas es totalmente al revés eso es lo que dedica la lucha feminista en contra del orden patriarcal o del orden sí se te lo patriarcal ¿no? ese orden que está sostenido que va de la mano con ese duro capitalismo ¿sí? y entonces van a decir las diferencias no debilitan la lucha al contrario la unión de estas diferencias es la que permitiría llegar a más fuerza o mayor fuerza para luchar ¿no? dentro de la lucha del movimiento feminista para alcanzar el final pues justicia y libertad para todas las personas ¿no? y para este mar quiero traerles a consideración una reflexión que me pareció igual en el momento fue dicho de manera muy sencilla pero me pareció muy potente hace poco estuve en Quito en Ecuador en la Flaxo en Ecuador se organizaron jornadas de investigación feminista y en este año en esta edición se dedicó a conocimientos feministas contra las injusticias ¿no? y éramos muchísimas de México fue una sorpresa y estaba invitada a dar una conferencia magistral una profesora investigadora de la UNAM que se llama Margaranilla y en el conversatorio después de su conferencia salieron algunos de los temas que hemos estado planteando ahora y ella pues se preguntaba sin ironía obviamente ¿qué tiene de radical el feminismo trans excluyente? ¿no? porque como sabrán se suele pues como sintetizar o cristalizar más bien a través pues de esta de esta sigla TERF que es Trans Exclusionary Radical Feminist ¿no? en español este las feministas radicales trans excluyentes ¿sí? entonces este es el término de radical allí y entonces pues Margaranilla se pregunta insisto con mucha ironía ¿qué tiene de radical este feminismo pues trans excluyente y dice que radical no tiene nada ¿no? este radical es hoy dice Silvia Gil la esperanza ¿no? y pues algunas otras dicen que lo que es radical es la ternura por ejemplo ¿no? y radical podría ser si no la unión si no se quiere unión es como que conversemos ¿no? pero quizás radical pueda ser el renunciar a los mecanismos de poder separatistas que le hacen el juego al sistema que al final buscamos derrumbar ¿no? eso me parece que sí podría ser radical aquí lo dejo y pues nada les escucho también respecto a la ponencia a los textos si tienen dudas preguntas adelante sí adelante ah bueno primero te llevo como pues preguntar ¿qué sucede cuando el padrerocado se encarna o no encarna personas que pretenden ser las desidencias o sea dentro de lo alegre pues mucho se ha hablado de que los hombres que existen han tomado un papel económico desde el inicio ¿no? y la verdad es que muchísimos sectores tanto como las lesbianas como las mujeres trans como personas homosexuales desde el inicio del movimiento del violente pues han participado o peor políticamente políticamente entonces ¿qué sucede cuando estos sujetos que peor no lo ofrecen el político del violente encarnan en sí ¿no? este aparcado y más allá de si se habla de una es una extensión del representado se puede hablar también de un homo contra el carro en el sentido de que pues son vagos y que no violencias machistas y también otra pregunta que tenía era cuando bueno usted ha hablado mucho sobre el papel que las opciones trans y nominales puedan llegar a tener dentro del feminismo ¿no? y cómo cuestionar estas redes antológicas y estéticas del feminismo pero que sucede cuando políticamente como personas que el feminismo o el que es el feminismo han atacado fervientemente con discursos de odio politizamos y decidimos no pertenecer al feminismo o reconocemos ajenas al feminismo ¿no? o sea ya sea fervientes antorrecales fervientes coloniales y una larga etcétera gracias ¿les parece si hubiera más de esta pregunta? sí vamos a dos o tres y luego una siguiente ronda ¿alguien más quiere participar? bueno en lo que se animan adelante muchas gracias por tus preguntas tus reflexiones me parece que efectivamente pues son temas de discusiones y de debates por ejemplo ¿qué pasa con las personas LGBT más que pueden encarnar el mismo patriarcado? ¿no? y pues diría agregaría también algunas mujeres cis heterosexuales también no por ser mujer se tiene conciencia de género ¿no? y eso es algo que por ejemplo en el campo político formal hemos tratado de evidenciar muchas veces no porque pones una mujer aquí se va a acabar la corrupción porque las mujeres son más íntegras tienen mayores valores morales etcétera no por poner una mujer es esencializar ¿no? o no por poner una mujer no por mujer tiene que estar ella a la cabeza de por ejemplo una comisión de género tiene que ser una persona sí preferentemente una mujer pero que sepa de género ¿no? eso es muy importante entonces así como se ha mostrado que pasa ha pasado y viene pasando con las mujeres no por ser mujer tenemos conciencia de género no es así el don de la madrina cuando nacemos pues igual pasa con las personas LGBT más no por ser gay o lesbiana por ejemplo las personas que son lesbianas tienen la conciencia de la raíz patriarcal que sostiene que justifica pues las desigualdades las discriminaciones las violencias de las que son blanco ¿no? había mucha discusión y también lo entiendo muy bien de cómo por ejemplo los hombres gays se habrían acaparado ¿no? de la lucha de la diversidad sexual y están reproduciendo un mecanismo de poder los hombres gays ¿no? hombres cis y entonces pues otra vez los hombres se están acaparando de ¿no? y creo que allí pues los hombres gays tienen que hacer pues una mirada autocrítica y decir ¿qué espacio estamos acaparando versus o el espejo de qué espacios dejamos para el diálogo ¿no? porque también el uso del término LGBT+, o LGBTTI como en la Constitución de la Ciudad de México el acronimo que se quiera usar es problemático porque desdibuja la diversidad desdibuja las diferencias por ejemplo de los reclamos normativos es decir desdibuja la diferencia de los reclamos por ejemplo de los hombres gays respecto al matrimonio o la adopción ¿acaso todas las parejas gays quieren casarse y adoptar? pues no así sucede con las lesbianas con las personas bisexuales etcétera etcétera ¿no? entonces me parece que y hay por ejemplo Guillermo Núñez y Norma Bogrovejo han escrito al respecto de cómo podemos perder esa sigla LGBT+, o LGBT o la que se quiera ¿no? como un paraguas problemático por desdibujar esa diversidad de reclamos de vidas ¿no? ¿acaso todas las lesbianas son iguales? como que no sino que hay más estereotipos ¿no? todas las lesbianas que son machorras que son tienen el pelo corto etcétera etcétera ¿no? entonces es como que para nada lo que sí permite dicen por ejemplo ¿no? Núñez y Mongrovejo es ese paraguas desdibuja la diversidad a la par que permite articular ciertos reclamos políticos ¿no? es decir es muy complicado que lleguen todas las voces por ejemplo ¿no? al Estado para eventualmente ¿no? la integración de un problema en la agenda y entonces hay pros y contras ¿no? pero es esto de no todos los hombres gays tienen conciencia por ejemplo ¿no? de este problema patriarcal y entonces ¿a quién dirigimos la crítica? ¿no? lo voy a hacer recaer en esta categoría en específica pero podría funcionar para cualquiera de las demás categorías es decir ¿le ponemos la culpa a quien va a comprar las playeras? ¿a quien va a desfilar en el carro alegórico de su empresa privada? ¿de quien va a ir a consumir banderas sombrías tenis inclusive hamburguesas con el cartón un arcoiris? ¿sobre quién hacemos recaer la culpa? normalmente sobre el individuo ¿no? y allí creo que es una cuestión que no hay que perder de vista es en la dimensión sistémica el problema ¿no? es decir no hay que atacar a quien quiere consumir hay que atacar las formas como se hace el mercado ¿sí? y entonces insisto o sea retomando como el inicio de la respuesta es que entiendo perfectamente que no sé si hasta la fecha pero hasta fechas recientes recuerdo estas discusiones de perdónen el francés como dicen pero pinches hombres que se acaparan en nuestra lucha así de parte de mujeres lesbianas ¿no? yo digo pues sí tanto ha luchado para ganar visibilidad para que se reconozca esa identidad de mujer lesbiana o esas identidades de mujeres lesbianas ¿no? que a veces algunas también quisieron como esencializar esencializarla ¿no? es como pues respetemos ese espacio de diálogo y reconozcamos cuando tenemos que ceder ¿no? también espacio para el diálogo y así ¿no? me parece que igual pasa por ejemplo con las mujeres trans cuando algunas personas dicen es que todas reproducen como el ideal de belleza femenina que el feminismo ha luchado por derrumbar ¿no? el ideal de feminidad del cabello largo del maquillaje los tacones de ciertas dimensiones corporales cierta vestimenta etcétera entonces ¿es la culpa de estas personas en específico? estamos volviendo a atacar al individuo y el problema pues espero haberlo dejado claro el problema es o sea tenemos que ver mucho más allá del individuo la dimensión estructural de ese problema ¿no? y no me acuerdo de la segunda pregunta que tenías ¿qué sucede cuando las personas que han sido atacadas homologicamente y políticamente por estos representantes del feminismo que reproducen en ese estudio deciden políticamente no nombrarse feministas o nombrarse ajenas al feminismo y no usar otras teorías como para que el mercado y etcétera etcétera sí y y es toda o sea es una pregunta sumamente actual inclusive para mujeres jóvenes que dicen pues yo no me reconozco en este feminismo por ejemplo ¿no? como decíamos dentro de la diversidad no la variedad del movimiento feminista pues dentro de todas esas aristas vertientes más bien pues hay algunas que definitivamente pueden ser percibidas como representativas del movimiento feminista cuando no necesariamente lo son puede ser esta una vertiente pero puede causar ese rechazo de decir yo sí estoy harta de la violencia ¿no? de la violencia que vivimos en la universidad que vivo en el transporte público etcétera pero a ob vertiente del feminismo es no me representa en absoluto la que sea y entonces hay esa negación de decir de decirse como feminista por ejemplo ¿no? y es toda una y eso va para como dices también ¿no? no sé por ejemplo para mujeres trans que fueron no sé pues víctimas de insultos transfóbicos de algún tipo de violencia transfóbica también decir bueno pero por las por la vertiente ter el feminismo pues yo no me reconozco como feminista ¿cómo me voy a reconocer como feminista ante un discurso pues que niega mi realidad mi identidad mi cuerpo mi vida ¿no? es absolutamente comprensible ¿no? ahora yo creo que justamente ese llamado que hace que hace Maraviveros a volver a los orígenes del término género que va de la mano con la lucha feminista es decir recordar el potencial transformador y el espíritu crítico tanto el movimiento como la teorización que se hizo después me parece fundamental porque eso nos permite no quedarnos en ser las casillas por ejemplo decir el feminismo es esto es esto y ya ¿no? y entonces permite como abrir ese espíritu crítico crítico abrirlo nuevamente quizás para poder decir también ¿qué nos permitió el feminismo hasta hoy? y ¿cómo podemos rescatar ese potencial transformador crítico para seguir con este movimiento para rescatar quizás no sé si el movimiento te rescate ¿no? pero rescatar y volver de alguna manera a una lucha potente revolucionaria ¿no? y entonces yo creo que es necesario también muchas veces pues sí recordar esos inicios recordar quienes nos antecedieron ¿cuál ha sido el camino recorrido? y dentro de todo pues creo que es parte de la dimensión viva del movimiento también el pues poder hacer autocrítica ¿no? por ejemplo como les decía en términos de leyes es decir pues ok hemos conseguido leyes bien ¿qué permiten? transformación de imaginarios sociales ¿quién? ¿es para todas? pues no todo hay un límite ¿no? ser autocríticas creo que como feministas es parte de nuestras tareas deberes fundamentales ¿no? es decir pues poder volver hacia nosotras mismas y decir pues sí reconocer nuestros errores y sobre estos pues seguir avanzando ¿no? y pues sí reconocer sé que también hay cuestiones en ese sentido vale la mano un poco con esas inquietudes de una cuestión generacional ¿qué diálogos se quieren o no se quieren establecer? ¿no? es decir las viejas que ya no entienden nada de cómo vivimos nosotras hoy ¿no? que por mayores de edad que por privilegiadas de clase que por a veces emotivos están desconectadas de nuestra realidad entonces no podrían opinar sobre lo que estamos viviendo ¿no? y entonces algunas se cierran algunas se cierran al diálogo y otras no ¿no? pero en ese sentido es como yo invito siempre a quieras o no quieras dialogar con tus ancestras es una palabra que usamos en nuestra red feminismo cultura y poder que mencionaste pues las que fundan la red son las ancestras no es gente no es gente tan mayor ¿no? pero reconocer a nuestras ancestras y decir bueno sin ellas no estaríamos donde estamos hoy ¿no? querramos dialogar o no hoy es como pues reconocer ese camino y decir pues ¿cómo nosotras aportamos nuestro gran arena por ejemplo a volver la potencia transformadora del feminismo ¿no? y yo haría esta invitación en realidad de decir pues regresemos ¿cómo se creó cómo se creó el movimiento feminista? ¿de dónde viene? y cómo lo podemos rearticular para seguir con lo que se busca con lo que decía al final de la presentación lo que se busca es derrumbar desde el inicio del patriarcado ¿no? es decir bueno es es el corazón de la lucha feminista ¿no? y entonces si yo como por ejemplo mujer trans he sido ataque de violencia transfóbica pues tampoco puedes culpar igual ¿no? por ser mujer trans tienes conciencia política tienes conciencia de género etcétera etcétera también ¿no? entonces poder pues acceder porque no todas las personas tampoco accedemos a la misma información ¿no? entonces por eso es que que tú eres más o menos un feministómetro luego y entonces estás dentro o fuera y por qué tendrías que estar dentro o por qué tendrías que estar fuera ¿no? y es como pues compartir información y poder decir a mi parecer ¿no? reconocer que pues si hay necesidad autocrítica la transformación todavía hay que trabajar mucho por ella hay que luchar mucho por ella ¿no? y entonces pues eso no hacer recaer sobre el individuo su ignorancia por ejemplo su rechazo también se vale ¿no? así pues yo no quiero ser parte de ¿para qué vas a luchar? ¿no? entonces si luchas en el mismo sentido que yo pues invitaría a que pues conozcas cuáles han sido los orígenes del movimiento y que al final pues luchamos por lo mismo aunque pueda parecer que ciertas vertientes evidentemente chocan ¿no? ¿alguna otra pregunta? Sí, adelante más que preguntas quería por una parte decir una reflexión personal y un comentario situado con respecto a este último paso que se mencionó de la película que conozcaron es una de las a mí me parece que una de las reflexiones una de las concentralizaciones más importantes que se ha realizado desde el feminismo que ha tenido su repercusión en muchísimos campos disciplinares campos de estudio es este de los esencialismos de deshacer justamente a los esencialismos algo que me parece una cuestión que me parece importante para reflexionar es la cuestión de los esencialismos estratégicos es decir que hay momentos en los que va a convenir si soy esto para por ejemplo esto de debatir políticas públicas etcétera pero también que haya esa capacidad de que ese esencialismo se deshaca que posteriormente se reconozca este tránsito permanente que se da con respecto a las entidades eso lo reflexiono en manera personal pues en tanto yo que mujer trans un ejemplo de esencialismo estratégico que yo diría pues era el hecho de reconocer si soy va a haber escenarios en los que yo voy a querer que se me remozca en plenante soy mujer ya no hay nada más o sea no es como que quiera entrar necesariamente a politizar pero habrá momentos en los que sí y habrá encontrar momentos en los que el hecho de que se borre esta especificidad pues va a ser o sea encontrar un acto inclusive el evento esta esta posibilidad este potencial de reconocer la de esencialización me parece que este nos da a nosotros como personas trans pues nos puede dar un gran potencial de hecho para compartir reflexiones una de las que apenas estaba yo haciendo es pues el tatuario que pues me pase los 21 años sin ira pues para efectos prácticos siendo hombre ya poder decir ya a partir de mi experiencia encarnada que también hay cosas que están pues también viendo objetos de ser hombre o sea algo que apenas me sucedió que mi madre estuvo en el hospital y que estuve yendo una policía sí me trató pero eso me trató pues así en general yo me voy a pensar híjoles pero es que yo recuerdo que cuando para efectos prácticos era ese un trato que estaba en todo momento presente que era algo bastante constante son reflexiones que me parece que nosotros en tanto nuestras experiencias encarnadas nuestros tránsitos pues vale la pena bastante recuperarlas expresarlas y que es necesario para ello tanto esta capacidad de cristalización de las esencias como también de su liberación como mencionaba esto de los esencialismos estratégicos y del comentario ahorita es que te mencionabas esto de dabas este ejemplo de cómo es que luego se nos criminaliza a nosotras las mujeres se dan por replicar este caras de belleza que se han este problematizado gestionado rebatido muchísimos de los esencialismos pues hay cuales algo que me parece bastante pertinente que mencionas es esto de que ser mujeres no te den automático conciencia política va a haber cosas que pues todo el tiempo se han que estar este que todo el tiempo vamos a estar rebatiendo reflexionando no sé qué no va a ser pero a mí me parece pues una posición bastante valiente bastante ignorante bastante valiente no sé cómo llamarle el hecho de que se nos eche justamente la bola por el hecho de replicarnos justamente por eso lo sistémico pues es que si no lo hacemos híjole ¿sa qué violencias nos estamos este nos estamos ante ver violencias nos estamos poniendo una gente no más que ante violencias nos estamos poniendo mejor dicho ¿de qué violencias estamos en una posición de mayor vulnerabilidad? lo pienso me acaba de pasar literalmente hoy que me lleve pues simplemente se me pasó retirar mi peligro facial no bueno ya me tocó este en el transporte público las miradas el comentario de que pinche monstruo ah bueno me pongo el culo de bocas ah bueno ah ya te toca pero me acoso creo que es una posición bastante malentonada de esta cuestión yo creo que muchas de nosotras personas trans tenemos más que presente tenemos más citado más que presente pues ¿cuáles son estos defectos nocivos este coercitivos represivos de los cánones de género? eso es muchas gracias muchas gracias por este compartir además como dices encarnado situado es fundamental este pues poder escuchar estas experiencias y estas reflexiones como dices hablas de estos esencialismos estratégicos ¿no? y pues justamente esa idea de lo estratégico es que queremos conseguir es un poco lo mismo que el paraguas el eje de temas ¿no? es decir pues si es un esencialismo es problemático pero seamos estratégicos en este momento para ver que necesitamos conseguir ¿no? y este y pues en definitiva esa crítica a por ejemplo ¿no? volvamos ¿no? lo que nos retomamos al final de la reproducción de los cánones de belleza por ejemplo ¿no? esta crítica es bueno ¿quiénes critican esos cánones? la mayoría de las veces no son las mujeres transmismas son las mujeres cis ¿no? que dicen ay pues estas ¿cómo vamos a conseguir la liberación de la mujer? o de las mujeres eventualmente ¿no? en plural ¿cómo lo vamos a conseguir? si ellas ahora que quieren que les reconozcamos como mujeres pues están reproduciendo esos cánones entonces están reproduciendo esas estructuras ¿no? de opresión de la vestimenta de ta 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 pero a ver estamos nuevamente frente a esa disyuntiva de quién habla por quién lo mismo cuando quieren hacer leyes es decir y por eso esa cuestión del esencialismo estratégico ¿cómo lo podemos recuperar? para decir bueno en ese momento si nos sirve para conseguir por ejemplo un derecho ¿no? y muchas veces o demasiadas veces pues eso es lo que pasa ¿no? se hacen debates no sé si recuerdan por ejemplo hace unos meses apenas atrás no me acuerdo exactamente cuando fue cuando hay una propuesta hay un debate sobre trabajadoras sexuales donde las trabajadoras sexuales no están en el debate ¿no? igual por ejemplo hay una discusión ahora en curso sobre la tipificación del transfeminicidio si tiene que ser aparte o dentro de la de feminicidio ¿no? y ahí sí se incluyen las mujeres trans entonces como que bueno porque si no volvemos a caer nuevamente en pues este modelo excluyente al final jerarquizante de deja yo hablo por ti que sumamente pues sí asistencialista este y excluyente al final es esto de yo hablo por pero ¿quién conoce esta realidad encarnada? como nos comparte la compañera ahora es decir pues ¿quién conoce esa realidad de con o sin cubrebocas el acoso o la burla? pues ¿quién la vive? si no nos comparte su compañero pues no lo podríamos quizás siquiera imaginar ¿no? entonces cuando vamos a formular ciertas políticas pues eventualmente se puede refugir como dices esos esencialismos estratégicos ¿no? y lo que voy a decir fundamental es quienes integran pues esas comisiones etcétera etcétera ¿no? lo mismo los protocolos de violencia de género en las universidades muchas universidades no son reconocidos como herramientas legítimas porque el estudiantado no es parte de la formulación del protocolo pues es una imposición desde arriba la reproducción de un mecanismo de poder ¿no? entonces bueno si no se animan a hacer otra pregunta yo quisiera hacer algunos comentarios a propósito de lo que Clóndon ha expuesto y que me parece que son aspectos que hay que resaltar y tomar nota justamente para lo que en este caso puede ser guiarnos a reflexión a seguir analizando este tipo de problemática etcétera recordaba una entrevista que vieron las chicas de Hermofil cuando estaba precisamente tomada la facultad por ellas hace unos años en que les preguntaba el reportero ¿cuáles son sus fuentes teóricas de inspiración? y la respuesta fue ninguna nosotros no necesitamos la teoría nos basta con acuerparlos bueno como ustedes pueden observar el tipo de debates no solamente en términos prácticos políticos sino teóricos están sustentados y nutridos por toda una historia de reflexión tanto en términos académicos como en términos prácticos políticos que vale la pena tener una mínima noción de qué se ha discutido qué se ha aportado qué podemos recuperar de lo que en este caso es todo ese tipo de producción como para poder de alguna manera delimitar delinear lo que en este caso podría ser nuestra propia postura nuestros propios planteamientos críticos etcétera porque una de las cosas que son profundamente llamativas a propósito de esta vertiente es que pareciera que el borramiento no es el borramiento de las mujeres es el borramiento de lo que ha hecho un movimiento por décadas y de los aportes teóricos que se han hecho al respecto y además de esta parte pues una suerte también de borramiento de algo de lo que es uno de los aportes críticos en términos políticos más sustanciosos en este caso del feminismo que es justamente un pensamiento democrático en donde la exclusión de esta forma no solamente tan tan este falta podríamos decir de matices de reflexión profunda etcétera sino de valores mínimos de reconocimiento de respeto a la dignidad de las personas etcétera parece que se quedara precisamente diluido entonces son cosas que no podemos perder de vista pero hay otra que señalaba que es fundamental alguien o quien sea puede de alguna manera ostentarse como la vocera la propietaria de la verdad de lo que en este caso son las causas justas etcétera pero lo que nosotros tendríamos aquí que tomar en consideración es algo que yo he insistido en muchas otras ocasiones es no valdría la pena hacer esta suerte de lectura sintomática de a qué está respondiendo precisamente esta corriente de pensamiento esta corriente política y de alguna forma lo que nosotros podemos apreciar efectivamente es como en la mayor de las inconsciencias parece que se está jugando el papel de peón de toda una discurso en este caso neoliberal que justamente instrumentaliza un discurso crítico y lo desibuca y le quita su potencial crítico y como de alguna manera el no situar precisamente a qué se está respondiendo con muchos de estos planteamientos puede estar implicando contribuir justamente a instalar como legítimo precisamente un orden socioeconómico sociopolítico sociocultural que apuesta por la despolitización apuesta por la prevalencia del estatus apuesta por las formas de subjetivación que se ajusten y se adapten precisamente a esa estrategia entonces son algunos que nosotros no podemos perder de vista uno a propósito de las ancestras bueno cuando estamos mínimo qué es lo que se ha producido cuáles son las líneas de debate recuperemos aquellas que nos parece que tienen vigencia que tienen alguna productividad etc creemos las propias pero sustentadas en bases mínimas en conocimientos mínimos pero sobre todo tratemos de hacer una suerte de reflexión crítica somos congruentes con lo que implica ese discurso crítico y democratizante emancipatorio o estamos justamente yendo en contrasentido a lo que sean estas formulaciones a mí me parece que son claves en esto que tú nos subiste comentando Fernando nada más de manera muy rápida creo que la operación teórica que hace Valencia me parece de gran relevancia en términos de pensar ese prefijo trans que acompaña el transfeminismo no en términos nada más de un reconocimiento de las mujeres trans sino más bien en un sentido más como de transversalidad justo de estas lógicas de poder tan diversas que se articulan y producen ciertos ciertas desigualdades justo que se encarnan entonces creo que esa operación no hay que perderla de vista porque además no sabe el panorama consecuencias otras que se están viendo a partir justo de esta disputa y de estas posiciones excluyentes que tienen que ver justo con cómo ahí se está jugando también lógicas de poder clasista y racista que tal vez ahorita no parecen tan evidentes pero que por ejemplo el debate que sostienen en la compilación si ya empieza a entreverse ¿no? cómo la disputa se da justo entre académicas privilegiadas blancas ta 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 frente a unas bases plurales que se nutren de personas migrantes personas pobres etcétera y que ahí se está jugando justo otra dimensión que tal vez aquí en México todavía no alcanza a parecer del todo pero que no nos falta mucho o que el pasito es muy fácil de dar porque o sea pensemos cuál es la condición de la mayoría de la población trans en México ¿no? o sea dónde están ubicadas las personas trans hasta hace muy poco por ejemplo las empezamos a ver en las universidades entonces eso también nos habla ya de de una perspectiva que demanda justo la complejidad ¿no? que nos proporcionan herramientas como la lubricación o el enfoque interseccional gracias por esos comentarios me hacen pensar varias cosas dos minutos y ya pero en ese volver a las ancestras también permite no hacer esa división que se hace mucho hoy entre por ejemplo esa crítica a que las académicas privilegiadas y demás pero también muchas académicas son sacrifistas y eso es lo que muchas veces se pierde de vista sea en las marchas en las calles en una organización en algo y entonces hay esa división que normalmente es no pues tú eres válida tú no eres válida ¿no? y muchas veces como que bueno muchas no quiero hablar por todas sino creo que todas además o fueron al menos en un momento pero las feministas de la academia también somos activistas también estamos en la calle y entonces hay que recordar que desde los inicios del movimiento eso es así ¿no? y también escuchándolas volteé y miré el grafico que está sobre la columna no sé si todas alcanzan a verlo y pues tiene que ver no sé si lo ven pero dice el lesbianismo político es LGBT fóbico y patriarcal aquí está la resistencia trans ¿no? entonces es como bueno aparte de que el lesbianismo LGBT fóbico bueno dentro del LGBT fóbico está la L del lesbianismo eso bueno ya habría que sacarla de ahí pero este el lesbianismo político que muchas veces se le acusa pues también de transfóbico ¿no? y creo que hay que hay que hacer un ejercicio pues de memoria también y de matices porque pues no todas las lesbianas políticas como dice ahí son terras no es así ¿no? al contrario creo y más bien lo que creo que puede ser un problema para ciertos sectores llamado lesbianismo político es el sentimiento de que se quiten espacios así como pueden criticar de que los hombres gays van a hablar por nosotras ahora sabemos ¿no? luchando contra esa abominación de los hombres para que hombres gays vengan a hablar y nos quiten la palabra yo creo que es muy importante reconocer la importancia de las lesbianas en la historia desde los inicios hasta hoy ¿no? del movimiento feminista yo creo que la cuestión es otra vez no quitar espacios más bien sumar los espacios me parece eso fundamental para pensar en sumar los espacios que implica no jerarquizar ni priorizar las luchas esa es una cuestión también y hay muchos errores políticos institucionales que conllevan a ese coraje que se entiende muy bien de ciertos sectores de que cuando se quiera hacer una secretaría de todas las poblaciones vulnerables juntas y entonces es como que bueno a ver a ver qué espacios hemos ganado y cuáles podemos sumar pero de pronto no se puede hacer sofá de todo ¿no? que de pronto pues no no tiene sentido no sabe rico enfermo ¿no? pero ese ordenamiento no necesariamente implica jerarquización y mucho menos priorización ¿no? porque definitivamente pues si las mujeres los cuerpos feminizados racializados etcétera pues tienen que ser prioridad pero todas estas vidas vulneradas ¿no? por ese problema sistémico ¿ya? bueno pues se nos termina el tiempo te agradecemos muchas gracias a ustedes también aportativa toda esta reflexión gracias gracias aplausos gracias aplausos gracias Gracias.